hoy en nicaragua un tesoro por descubrir visitamos el impresionante hotel camino real donde descubrimos todos sus tesoros bienvenidos amigos televidentes una edición más de su revista nicaragua un tesoro por descubrir hoy nos vestimos de lujo estamos visitando el hotel camino real y hoy vamos a descubrir todos sus tesoros así que los invitamos a este reportaje especial el hotel camino real ubicado a tan solo tres minutos del aeropuerto y 10 minutos del centro de managua cuenta con 121 habitaciones confortables con baño privado aire acondicionado conexión gratuita de wifi tv por cable escritorio caja de seguridad servicio de limpieza con un personal altamente calificado áreas de gimnasio spa casino y facilidad de aparcamiento ofrece los servicios de bar y restaurante con platos de cocina internacional y mediterránea su menú es muy variado en su excelente restaurante casa blanca cuenta con salones para eventos piscinas ideal para compartir los domingos sus ricas parrilladas en familia si usted viene a la capital por negocios o turismo su mejor opción es visitar su hotel camino real donde vivirá una experiencia única estamos ubicados a dos kilómetros del aeropuerto internacional augusto cesandino en managua nicaragua hoteles globales camino real una experiencia que tienes que vivirla estamos visitando el hotel camino real en la ciudad capital managua y estamos aquí con kevin que nos va a explicar sobre el menú de la casa estamos descubriendo el menú de la casa en el restaurante como está aquí estamos alegrísimos de tenerlo por acá hoy les tenemos uno de nuestros tratos especializados tenemos salmón y ensalos de chaparrina que nosotros lo acompañamos con vegetales para hornear esa es nuestra recomendación pero si ustedes gustan acompañarlo con algo más siempre nos acomodamos a su gusto el restaurante habitualmente está para el público como se llama el restaurante casablanca hasta las 10 30 de la noche perfecto eso es para el público no sólo para los huéspedes exactamente está abierto el público general y y y y y y y